¡Chiquiarte! ¡Oh! ¡Hola, Chef! ¿Qué se está cocinando hoy en la cocina? ¿Fruta? ¿Sí, señora? Creo que ella quiere que hagas algo. Está bien, señora. ¡Lo tengo! ¡Excelente! ¿Qué será, entonces? ¡Oh! ¡Una olla! ¡Algunos ingredientes! ¡Huele delicioso! ¡Oh! ¡Vas a calentarlo en el microondas luego, Chef! ¡Muy bien, entonces! ¡Esto es emocionante! Me pregunto qué será cuando esté listo. ¡Huele delicioso! ¿Y ahora qué, cocinero? ¡Oh! ¡Ahora en el congelador! ¡Ya veo! ¡Oh, Dios mío! ¡Es un helado delicioso! Rojo rosa y morado. ¡Guau! Espero que lo hayas disfrutado. ¡Señor Chef! ¡Ciertamente te lo ganaste! ¡Hola de nuevo! ¡Vamos a cocinar algo más! ¡Emocionante! ¿Qué será? ¡Sí, señora! Creo que está tratando de decirlo usted. ¡Está bien, señora! ¡Excelente! Nosotros obtenemos la parte de cocina y él el ingrediente. Deberíamos darle un revuelo. ¡Delicioso olor en el microondas de nuevo! ¡Y vamos a calentarlo todo! ¡Está listo! ¡Va al congelador! ¡Otra vez, Chef! ¡Hagámoslo agradable y helado! ¡Está listo! ¡Guau! ¡Mira más helado! ¡Oh, Dios mío! ¡Helado amarillo! ¡Oh! ¡Helado azul! ¡Y verde delicioso! ¡Mmm! ¡Adiós, cocinero! ¡Es hora de la mañana! ¡Y vamos a cepillarnos los dientes! ¡Oye! ¿Qué cepillo de dientes es tuyo? ¿El amarillo? El mío es el morado. ¡Cepillemos! ¡Cepillemos! ¡Cepillemos todo el costado para llegar a la espalda! ¡Abreste par en par! ¡Hecho! ¡Es la hora de darse una ducha! ¡El agua es azul! ¡Precioso! ¡Oh! ¡Y vamos a secarnos con nuestras toallas rosas! ¡Hora de desayunar! ¡Oh! ¡Delicioso! ¡Esto se ve delicioso! ¡Comamos! ¡Delicioso! Voy a beber mi bebida roja. Y puedes beber tu bebida verde. ¡Delicioso! ¡Momento para ir a la escuela! ¡El tuyo es una bolsa rosa! ¡Y el mío es el azul! ¡Vamos a caminar a la escuela luciendo tan genial! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Vamos a aprender los colores hoy! ¡Vamos a tomar un poco de helado primero! ¡Nuestra máquina de helado se lo pondrá por nosotros! ¡Uno a la vez! Así que solo estamos poniendo un helado de sabor natural en este momento. Y tenemos que elegir nuestros colores y sabores. Luego uno más por hacer. ¡Brillante! Ahora hagamos girar la rueda. ¿Qué color debemos hacer primero? ¿Cuál es tu sabor favorito? ¡Oh! ¡A mí me encanta esta rueca! Lo pasamos bien haciendo esto. ¿Qué tal tú? ¡De nuevo! ¡Hagámoslo girar aún más rápido! ¡Es tan divertido! ¡Hagamos verde! Podría tener sabor a menta, helado o incluso pistacho. ¿Qué piensas que deberíamos hacer a continuación? ¿Fresa roja o frambuesa? ¿Qué prefieres? ¡Oh! ¡Me encanta este juego! ¡Es tan divertido! Azul que podría tener sabor a arándano. ¿Helado? ¡Sí! ¡Hagamos morado! ¡Helado de mora! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Oh! ¿Y amarillo qué podría ser? ¡Limón! Y si no te apetece un helado, puedes tomar sorbete en su lugar. Son muy refrescantes. Siguiente para nuestro helado con sabor a naranja. ¡Vamos a hacer rosa! ¡Wow! ¡Rosa! ¿Qué puede ser? Con sabor a frambuesa o quizás a chicle. ¡Giro! ¡En marrón! ¡Eso es! ¡Chocolate! ¡Es mi favorito! ¡Oh! ¡Delicioso! ¡Hagamos un color verde oliva que sea más como pistacho! ¡Creo que sí! ¡Creo que sí! ¡Así es! ¡Y si han! ¡Oh! ¡Me pregunto qué sabor podría ser! ¡Regaliz negro! ¡Tal vez! ¡Interesante giro! Y por último, pero no menos importante, blanco liso. ¡Eso podría ser vainilla! ¡No es así! ¿Es tu color favorito? ¿Cuál es tu sabor favorito? ¿Sí? Tomas un helado de verdad, puedes mezclarlos juntos. ¡Juntos! ¡No podrías! Me gusta tener dos cucharadas en la mía. Creo que voy a pasar por rosa y morado. ¡Oh! ¡Sí! Incluso si no puedes comer helado. Hay muchas otras opciones. Y no puedo dejar de derramar esto. ¡La rueda! ¡Mira! ¡Los dinosaurios vienen a probar algunos! ¡Oh! ¡Delicioso! Voy a tomar una primicia. ¡Sí! ¡Scoo! ¡Scoo! ¡Oh! ¡Es un perico! ¡Hola! ¿Cómo estás hoy? Dibujemos un perico. Empezando por la lengua y el pico. Ahora hagamos su cara y el cuerpo. Unas plumitas de la cabeza y su ceja. Ahora hagamos un ala con varias líneas curvas. Las unimos al cuerpo y hacemos otra fila de plumas más pequeñas. Y otra fila con plumas medianas. ¡Guau! ¡Eso fue sencillo y muy efectivo! Ahora la otra ala. De igual manera haremos las tres filas de plumas. ¡Excelente! Va quedando muy bonito. Ahora hagamos sus patitas con sus tres garras de esta manera. ¡Muy bien! Ahora la otra de la misma manera como en espejo. ¡Genial! Ahora hagamos su cola con plumas largas muy bonitas. ¡Súper! ¡Ahora a colorear! Podemos empezar con rojo. ¡Sí! Primero una fila de plumas y sus piernitas. Con cuidado para no salirte de la línea. Ahora las plumas pequeñas de la otra ala. ¡Muy bien! Ahora podemos colorear la cabeza y el cuerpo de nuestro perico. Con color rojo también. Para el pico podemos usar amarillo. El interior de la boca con rosa clarito y rosa fuerte para su lengua. Su carita puede ser color verde alrededor del ojo. La siguiente fila de plumas en las alas puede ser color amarillo. Se ve muy bonito y combina con el pico. Para terminar las alas yo voy a elegir color morado. ¡Qué bonito está quedando! Muy colorido y muy brillante. Ahora usemos colores diferentes para las plumas de la cola. Amarillo, rosa, verde y morado. Las patas las podemos colorear con color marrón y las garras un poco más oscuras. ¡Qué bonito perico tan colorido! ¡Ya está listo! ¡Scoo! ¡Scoo! ¡Hola chiquis! Hoy vamos a dibujar y colorear algunos emoticonos. ¡Qué divertido! Vamos a dibujar seis caritas diferentes. Todas se hacen con círculos perfectos a los que les vamos a dibujar diferentes expresiones. Primero una feliz con lentes de sol, muy cool, luego una asustada, la siguiente se ve triste, luego vamos a hacer una enojada, con las cejas apuntando hacia abajo, así. La que sigue puede ser sorprendida, con los ojos y la boca bien abiertos. Para terminar voy a hacer una carita que guiñe un ojo y saca la lengua. Muy divertida, muy buen trabajo. También puedes intentar otras expresiones que tú quieras. Es momento de colorear. Por lo general, los emoticonos son color amarillo, pero nosotros estamos jugando y siendo originales, así que puedes colorearlos como tú quieras. Yo usé verde para el cool. Naranja para el asustado. Naranja para el asustador. Naranja para el asustado. Arranjear Baby Harada. Azul para el triste. Rojo para el enojado. Amarillo para el sorprendido. Y morado para el que saca la lengua. ¡Muy bien! Esto fue divertido, ¿no crees? ¡Muy bien! Espero que te hayas divertido y te sientas como el emoticono verde o el morado. ¡Hasta la próxima! ¡Hola chiquis! Hoy vamos a dibujar y colorear un bonito tractor. Empecemos dibujando el contorno con algunas líneas curvas. Como te mostramos aquí, puedes pausar el video para tener tiempo de replicarlo. De un lado haremos círculos que hacen girar la banda para avanzar. Esta parte es muy importante para acarrear piedras, tierra, nieve o lo que sea. Vamos a ponerle una sonrisa. Queremos un tractor contento. Ahora ventanas y el techo en el que haremos un casco para que nuestro dibujo sea más divertido. Y no olvide sus ojos. ¡Muy bien! Hay varios detalles que tiene un tractor, así que hagamos todas estas líneas y figuras para que no le falte nada a nuestro tractor. Ponle puntitos a este rectángulo. ¡Excelente! Ahora, a colorear. Voy a usar amarillo para la parte de arriba del casco y dorado para el resto del casco. rojo para estos tubitos de cada lado, verde para los espejos y amarillo para el cuerpo de nuestro tractor, así que se podrá decir que es un tractor amarillo. Hay muchos tractores amarillos y son muy bonitos. Voy a usar turquesa para las ventanas. rojo para estas partes, para que se vea más colorido y alegre. Con este bonito color vamos a colorear el contorno de la parte frontal. Y el centro lo llenaremos de color amarillo para que combine con el resto del tractor. Ahora, con este color negro brillante o gris oscuro, voy a colorear la banda que mueven las ruedas para que nuestro tractor avance. El interior lo voy a hacer rosa y las ruedas de color verde, con un poco de marrón en el centro. Con rojo podemos colorear este tubo. Y finalmente la parte de arriba con verde. ¡Ya quedó nuestro tractorcito listo para trabajar! ¡Hola chiquis! Hoy vamos a hacer una maceta con flores. Para la primera flor, haremos un círculo con cuatro grandes pétalos alrededor. Luego hay que hacerle un tallo curvo. Del lado derecho hagamos otra flor, muy parecida con su tallo, un poco más alargado. Ahora hay que hacer unas hojas y la maceta con un corazoncito en medio. Ahora hay que remarcar todo el contorno. ¡Muy bien! Ahora a colorear. El centro de la flor es de color amarillo. Voy a hacer una flor de color azul, coloreando con mucho cuidado. La otra flor, de color rojo. Están quedando muy bonitas. Los tallos y las hojas de color verde. La maceta la voy a colorear con naranja. Con cuidado de dejar en blanco el corazón. Ese lo vamos a colorear con rojo. ¡Gracias! 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 cómo ruge. Es el dinosaurio Squishy. Dibujemos lentes de sol en forma de corazón. Se va a ver muy bien con sus lentes tan modernos. Dibujemos el contorno de su cara, su quijada y sus mejillas. No olvidemos su nariz y su boca. ¡Claro! ¡Oh! Se ve muy feliz con sus dientes. Ahora dibujemos su pancita y sus brazos y manos con sus detalles en las manos. Su cuerpo así, redondito. Muy bien. Y su otro brazo extendido también, con su manita igual que la otra. Como puedes ver, este Squishy tiene cuatro dedos. Ahora para sus pies haremos lindas garras como estas. Pies muy grandes. ¡Eso! Y no hay que olvidarse de la cola. Y como nuestro Squishy es una superestrella, vamos a dibujar muchas estrellas a su alrededor. ¡Excelente! ¿Listos para colorear? Empecemos con rojo para los lentes de sol. ¡Fantástico! Ahora azul para el contorno de los lentes. Podemos usar amarillo para el cuerpo de nuestro Squishy. Todo de amarillo sin salirnos de la raya. Yo elegí amarillo, pero tú lo puedes hacer del color que tú quieras. ¡Está quedando muy bien! Las posas nasales y su pancita las voy a colorear con rosa. ¿Qué te parece? ¡Está quedando muy colorido! Su cola la voy a colorear con dorado para darte un tono diferente. ¡Muy bien! Con plateado podemos colorear sus colmillos y usemos rojo nuevamente. Ahora para su lengua. El interior de la boca que resta puede ser rosa clarito. Ahora con marrón vamos a colorear los pies y un tono más oscuro para las garras. ¡Muy bien! Ahora colorearé las estrellas. Yo usaré color verde para las de arriba. Rosa para las de medio. Y azul claro para las de abajo. ¡Qué divertido! ¡Nuestro Dinosaurio Squishy está listo! ¡Hola chiquis! Hoy te mostraremos cómo dibujar y colorear un bonito camión de carga para transportar lo que tú quieras. Primero hay que hacer círculos. Uno pequeño, luego uno un poco más grande y uno más grande. Esta será una llanta. Ahora hay que hacerla de adelante de la misma manera. Luego haremos la parte de enfrente con líneas que formen la parte donde va el conductor. Y el faro de luz. Ahora hay que dibujar el resto del camión con líneas para formar el contenedor en el que se lleva la carga. Sigue las figuras que estamos haciendo para que te quede muy bonito. Para la carga yo voy a hacer unas líneas curvas que puede parecer un montón de algo. Pero también parece un arco iris, ¿verdad? Y ahora mi parte favorita. ¡A colorear! Empecemos con verde para las llantas. La parte de en medio la haré de color rojo. Y el centro con color amarillo para ambas llantas. Con marrón voy a colorear la parte de abajo del camión. Con amarillo brillante voy a colorear las líneas del contorno del contenedor. Y ahora, para rellenarlo de color. Voy a usar morado alternando espacios. Y luego rosa para los espacios restantes. La ventana con color turquesa y plateado para una parte de nuestro montón arco iris. Y esta parte de enfrente que falta. Voy a usar rojo para la parte del camión donde va el conductor. Y la parte de arriba de nuestro montón arco iris. Al que le falta una parte la voy a colorear con naranja. ¡Excelente! Ya está listo nuestro bonito y colorido camión de carga. ¡Hola, chiquis! Hoy te vamos a mostrar cómo dibujar y colorear un control para videojuegos. Vamos, empecemos dibujando el contorno. Y luego donde van los botones. Haremos diferentes botones. Primero uno en forma de cruz de este lado. Del otro lado, pequeños círculos. En el centro, rectángulos pequeños. Y para los últimos detalles, más círculos, líneas, y los botones frontales. Muy bien. Ahora vamos a llenarlo de color. Yo voy a empezar con amarillo. Un amarillo brillante para cubrir la mayor parte del control. Me gusta mucho colorear con cuidado para no salirme de la raya. Ahora voy a usar rosa para darle un bonito contraste al amarillo. Rosa para los extremos del control y los botones frontales. Está quedando muy bonito, ¿verdad? Ahora me gustaría usar turquesa para esta parte central y para estos circulitos. Ahora con rojo, pintaré la zona alrededor de la cruz que sirve para dirigir el movimiento. Con morado voy a colorear la otra parte donde van los botones pequeños. Con marrón podemos terminar los círculos de abajo. Para las franjas voy a usar este verde tan bonito en una de cada lado. Y las otras pueden ser rojas para hacer nuestro control aún más colorido. Muy bien. La cruz y los dos botones pequeños serán color turquesa. Uno de los botones centrales color rosa. Y verde para los botones pequeños que faltaban. Para el último botón voy a usar un color que no he usado hoy. Azul oscuro. Y hemos terminado. Nuestro control está listo para jugar. ¡Ey! ¿Cómo estás hoy? Mira nuestro camello. Dibujemos un desierto, chiquis. Empecemos dibujando nuestro camello con una gran joroba en su espalda. Luego haremos sus piernas una por una. ¡Así! Tienen piernas muy largas y fuertes. Por eso pueden caminar mucho tiempo sobre la arena del desierto. Ahora dibujemos su nariz, un ojo, sus orejas y sus patas. Ahora hagamos la silla de montar sobre su joroba. Con unas franjas y adornos muy bonitos colgando. ¡Eso es! Dibujemos ahora el desierto con una línea como horizonte y algunas rocas en el suelo. Atrás podemos hacer pirámides para que parezca un desierto de Egipto. Hagamos una palmera con un largo tronco inclinado. Líneas horizontales hasta arriba. Ahora las largas palmas que dan sombra muy necesaria en los desiertos. Ahora dibujemos la gran fuente de calor y de luz. El sol. Simplemente un círculo con sus rayos alrededor. ¡Guau! ¡Qué bonito! Ahora a pintar. Empecemos con la arena con este bonito color amarillo tono arena. Hay mucha arena, por supuesto. Al colorear vamos a dejar los óvalos para que sean de otro color. ¡Gracias! 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 Procura no pasarte de las líneas negras para que quede muy bonito. ¡Gracias! Vamos a colorear los óvalos con un tono más oscuro. ¡Gracias! ¡Gracias! Hasta ahora hemos usado colores similares. ¡Gracias! 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 ¿Qué más podemos ver en la playa? ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Una manta! Hagamos una con rayas. ¡Genial! Y una cubeta. ¡Claro! No podemos ir a la playa sin cubeta. Ahora otra roca. Y dibujemos el océano. Unas olas. Es muy sencillo. Solo haz líneas curvas de un lado para el otro, en capas. Marca el área de la playa con unos arbustos al fondo. También palmeras. ¡Sí! Derecha de un lado y curva del otro. Pequeños círculos como cocos. Y sí, haremos las largas hojas. ¡Hermoso! Hagamos otra. Es muy fácil. Se ve fantástico además, ¿no crees? Tres cocos como los de antes. Y sus palmas. Me gustan las palmeras. Me hacen pensar en lugares exóticos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis más. ¡Perfecto! Pongamos una maca entre esas dos palmeras. Para darles un buen uso, digo yo. ¿Has estado en una maca? Es muy relajante. ¡Genial! Ahora vamos a colorear. ¡Sí! Amarillo para el sol. ¡Claro! Dejando las chapitas y la boca. Usemos dorado ahora para la parte de afuera. Rosa para las chapitas. Y rojo para la lengua. Finalmente algo de durazno para la boca. ¡El sol perfecto! ¡Turquesa! Las nubes van a ser turquesa. Así es. ¿Por qué no? Las nubes no tienen que ser blancas. Este es tu dibujo. Puedes colorearlas como tú quieras. A mí me encanta el turquesa. Ahora verde para las hojas de las palmeras. Así. Muy bien. Vamos a seguir coloreando palmeras. ¡Genial! Ahora color marrón. Vamos a usarlo para los troncos. De un lado a otro. De un lado a otro. Y al siguiente. Colorear me parece terapéutico. Me encanta pintar. ¿Y a ti? Ahora usemos un color más oscuro para los cocos. ¡Oh! Ahora verde para una parte de la hamaca. Luego vamos a usar algo de rosa. ¡Guau! ¡Mira qué bonito! ¡Amarillo! El hermoso reflejo del sol ahí. Ahora algo de morado. Y rojo en los extremos. Con algo de color durazno podemos colorear la arena. Es una bella playa. Color durazno. Mira la arena. Con el reflejo del sol. Es muy hermosa. Me encantaría acostarme en una playa bajo el sol. ¿A ti no? Hacer castillos de arena. Eso sería divertido también, ¿verdad? ¿A ti qué te gustaría hacer cuando vas a la playa? ¡Qué bonita es el agua del mar! Vamos a colorear el mar con azul. Lindas olas azul cristalino unas sobre otras. Es muy relajante y muy bonito. Imagina todo lo que hay dentro del mar. Peces, estrellas de mar como las de la playa. Ya casi terminamos nuestro océano. Usemos algo de verde para los arbustos. Es bonita la perspectiva al dibujar cosas al fondo de un dibujo. Como estos arbustos para marcar el final de nuestra playa. Ahora colorea las sandalias con rosa y amarillo para las suelas. Y algo de rojo para las franjas de la manta de playa. Con amarillo también y en medio morado. ¡Qué bonita! Ahora con amarillo colorearé la boca de la cubeta. Algo de turquesa para el agua adentro. Rosa para el resto de la cubeta. Y para la manija usemos verde. ¡Sí! Puedes usar los colores para diferentes cosas y queda todo muy bonito. Con marrón para las rocas. Y nuestra estrella de mar será rosa. ¡Qué linda ha quedado nuestra playa! ¡Hola, chiquis! Es momento de aprender cómo dibujar un cactus. ¡Sí! Un bonito cactus, como los que crecen en el desierto. Hay muchos tipos, pero vamos a hacer uno pequeño y sencillo. Empezaré con una flor. Y luego el resto del cactus. Haciendo una figura redondita y brazos con forma parecida que crecen arriba. Ahora le voy a dibujar una carita feliz. Para que se vea contento. También debe llevar líneas como esta. Y claro, sus espinas. Para terminar, le voy a hacer una maceta. Pero si tú quieres, lo puedes poner en el desierto o en cualquier otro lugar. ¡Muy bien! Ahora es momento de colorear. Sí, voy a empezar con verde. Es el color que suelen tener los cactus. Pero si tú quieres, puedes usar un color diferente. Aunque sea raro, puede ser divertido. Yo creo que alternando dos tonos de verde, como lo estoy haciendo, se va a ver muy bonito. ¡Me gusta cómo está quedando! Se vería muy bonito en una ventana donde le dé mucho sol. La flor tiene que ser de un color bonito. La voy a colorear con amarillo en el centro y los pétalos de color rosa. Muy bien. Para terminar, hay que colorear la maceta. Esta también la voy a colorear con el color tradicional. Naranja para la parte de arriba y marrón para el resto. ¡Muy buen trabajo! ¡Hemos terminado! Verán más. ¡Suscríbanse! ¡Chiquiarte!